Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a la franquicia número uno de lavado de coches. Bienvenido, mi nombre es Hernán y te vamos a acompañar en unos cortos minutos donde te vamos a enseñar cómo poder gestionar un negocio, cómo poder ganar dinero, cómo poder sacarle rentabilidad a tu inversión y tener un autoempleo, un trabajo o una super empresa con el paso del tiempo. Así es. Vamos a mirar la presentación y paso a paso te la vamos a explicar para que puedas verla y disfrutarla en cualquier momento del día. Lo más importante, la franquicia Albato Luxury Detailing es el negocio que mejor se adapta a ti. Lo primero que necesitas saber es quiénes somos, quién somos en Albato y qué familia que tú eliges va a estar cerca de ti. Pues mucho más que servicios de limpieza de vehículos. Somos la franquicia número uno de España en limpieza y reacondicionado de vehículos. Nos caracterizamos por ser la empresa del sector con la mayor innovación tecnológica porque preparamos aplicaciones desarrolladas directamente por nosotros, creadas en función de tus necesidades para que tu negocio funcione bien. Nuestro sello es la excelencia en la calidad y en la experiencia del cliente, lo que nos permite tener negocios rentables y relaciones a largo plazo. Efectivamente, cada vez que entra alguien a nuestra franquicia, hacemos un enorme esfuerzo para que se produzca una relación a largo plazo y estemos muchísimos años juntos. Esta franquicia está al alcance de todos. Cada día son más centros que se unen a esta familia, a la familia de Albato. Efectivamente, estamos sumando centros mes a mes, semana a semana casi, debido al éxito que tenemos y a la gran demanda de clientes por traernos el coche y evidentemente y a la demanda de personas que quieren emprender y encuentran en Albato ese negocio que está montado, listo y creado por profesionales para poder ponerlo en marcha con una llave en mano en un tiempo récord. Claro, Hernán. Piensa que no tienen que ir picando puertas al ayuntamiento, a la inmobiliaria, al arquitecto. Aprender a lavar un coche, buscar los productos, innovación. Si esa calle vienen clientes, innovar y cómo lo hago y si va a venir algún cliente. Es que es una experiencia que no todos te los brindan. Y acuérdate que nosotros no vendemos franquicias y no vendemos lavado de coches. Lo que vendemos es estatus. Experiencia. Es una experiencia digna de compartir. De hecho, te invito a que vengas a uno de los centros. Puedes contactarnos y preparamos una visita o puedes venir directamente como un cliente incógnito y vivir directamente la experiencia. Y lo más transparente que tiene Albato, que hables con otros franquiciados. Obvio. Y no solamente con otros franquiciados, sino de otras ciudades. No tienen por qué ser de la misma ciudad donde estás tú. Es muy importante la confianza que te puede depositar la franquicia. Vas a obtener en las franquicias de Albato una increíble gestión de ventas de tu negocio. Una monitorización de los resultados de tu empresa como si se tratara de una nave espacial, de un avión con todos los controles que necesitan para saber desde dónde sales, dónde aterrizas y en el tiempo que tienes que hacerlo. Cuando adquieres una franquicia de Albato te aseguras la gestión de clientes y la fidelización de clientes con herramientas automáticas que te van a dar más tiempo para trabajar, más tiempo para disfrutar en familia, más tiempo para ganar dinero. Mientras que las aplicaciones que creamos trabajan en automático las 24 horas para que tu negocio sea rentable. Vas a obtener una formación comercial desde el minuto uno en que entras a trabajar con nosotros, en que entras a emprender, en que entras a tener tu propio negocio. Además, hemos creado para ti la Universidad del Brillo, donde de hecho se gradúan. Te vas a graduar en una universidad online creada por nosotros con cada uno de los pasos que tienes que dar para conseguir el éxito. Estamos ubicados en las mejores localidades de cada ciudad. Actualmente, a día de hoy, tienes más de 30 centros que te garantizan el éxito y además ubicados en los principales centros comerciales y aparcamientos del país, en las grandes multinacionales, las número uno de aparcamientos a nivel mundial. Ahí estamos y en los centros comerciales más top de cada ciudad. Y tenemos muchos lugares más esperando y uno de ellos probablemente es para vos. Hemos revolucionado el mundo de la limpieza de los coches. Y ahora te vamos a contar los tres aspectos que nos diferencian y nos permiten ofrecer servicios de altísimo valor. Por ejemplo, el número uno, imagen. No somos un lavadero convencional. Le damos vida, elegancia y mucha alegría. Hacemos show y creamos momentos inolvidables para el cliente y para la experiencia del franquiciado y de todo su equipo. Un proceso de venta ultra profesional. Hemos creado un proceso de venta al cliente desarrollado con una metodología exitosa, profesional en cada una de las etapas de venta, de contacto con el cliente y de postventa para garantizar que la satisfacción del cliente siempre es un 10 o 5 estrellas, como te guste más. Hemos integración de tecnologías, desde la captación de clientes hasta la postventa. Utilizamos las mejores plataformas tecnológicas. Y contamos también con la Universidad del Brillo, donde te va a formar 24-7, a ti y a todo el equipo, porque esta experiencia sí que es única. Y es donde nos diferenciamos muchísimo a cualquier lavadero convencional. Esta es una de las grandes preguntas. Siempre que viene un franquiciado nuevo nos pregunta, pero ¿y quién contrata al personal? ¿Cómo forma a la gente? Dentro del sistema de la franquicia Albato, tienes un entrenador virtual que lo va a hacer por ti o junto contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como siempre decimos, antes de tocar una valleta, estás ya más que formado en la mezcla de los productos, en cómo limpiar un coche, en cómo captar a un cliente, en cómo proyectar el servicio y cómo tener tu centro número uno. Todo esto lo vas a encontrar en la Universidad del Brillo. ¿Por qué Albato? Porque escuchamos a las personas y porque hacemos que las tendencias estén siempre en lo más alto del mercado. Bueno, efectivamente, tenemos la certificación Repro que nos avala como una empresa autorizada mundialmente para trabajar con proveedores oficiales homologados, como puede ser Iberdrola, el Corte Inglés. Grandes empresas que solo aceptan empresas con una reputación, una fiabilidad, una confianza y una solvencia demostrable. Porque Albato, también un punto muy a favor, porque somos ecológicos y cuidamos el planeta. Todos nuestros productos son 100% ecológicos y han superado todos los estándares de calidad. Apenas usamos un litro de agua por cada lavado del coche. Es impresionante. Muchas veces la gente nos dice, ¿y qué es que limpian en seco? Le digo, no, en seco no. En seco se rayaría bastante. En seco igual no sé qué pasaría. Nosotros limpiamos en húmedo. Sin mucha agua. Nosotros limpiamos en húmedo. Pero con muchísimo producto ecológico. Exacto. Nosotros limpiamos con tan solo un litro de agua para un coche que luego recogemos. Es una metodología exclusiva que vas a ver que es en húmedo. Claro, nos diferenciamos a la competencia que utiliza muchísima, muchísima, muchísima agua encima con muchísima cal. Y eso es lo que te hace dañar todo tu vehículo. Somos profesionales. Contamos con una metodología de éxito a la cual accederás a través de formaciones online y presenciales con los mejores entrenadores. Solo con profesionales se consigue el éxito. Y como hablamos antes, la innovación tecnológica es una de nuestras pasiones. Porque para hacerte el número uno tienes que ir acompañado de tecnología. Y esta es una empresa que apuesta por la tecnología. Un negocio rentable a tu alcance. Bueno, ahí nos estás viendo en la pantalla. Vamos a ver este negocio tan rentable que tienes ahora mismo a tu alcance. Y qué vamos a hacer por ti para poder ayudarte. Lo que hacemos es que buscamos la localización perfecta para tu negocio. Para que desde el minuto uno te brindemos el éxito que tú necesitas. El diseño y la construcción de tu negocio. Buscar proveedores, encontrar el color. Está todo preparado en la franquicia que vas a adquirir. Así que te vas a dedicar a disfrutar del proceso y a ir a inaugurar el negocio. Te vamos a brindar también un soporte para la búsqueda de personal. Donde aquí vamos a hacer, entre todo el equipo administrativo y de recursos humanos, toda la integración correcta y depurando a todas esas personas que realmente tú vas a necesitar para darte el mayor éxito posible y laves muchísimos coches. El tema del personal es una de las grandes dudas. ¿Cómo contrato gente? ¿Cómo hago una entrevista? ¿Qué perfil? ¿Dónde los busco? ¿De dónde los saco? Aquí en Albato no solo vas a aprender a hacer detailing, a limpiar los coches como nadie en el mundo, sino que esto es una escuela de negocios. En Albato adquieres metodologías de las mejores escuelas de negocios del mundo y vas a aprender a contratar personal y vas a tener un plan de carrera para cada empleado para poder motivarle. Todo eso no te preocupes por nada. Está todo preparado para ti. Y ya no solamente con recursos humanos y hasta relaciones públicas. También vamos a enseñarte cómo puedes tener las mejores relaciones con todo el equipo y con todo el staff que tienes, el centro comercial o las áreas que tienes en el exterior. O sea, vas a aprender de negocio, de ventas, de recursos humanos, de relaciones públicas. O sea, la cantidad de información que te llevas con esta franquicia es impresionante. No solo para el negocio que vas a abrir, sino para tu vida. Para tu futuro. Y aquí vas a decir, vale, venga, he comprado una franquicia, me quedo con ellos, me lo van a decorar, me van a... Vale, ¿y para la puesta en marcha? ¿Me van a dar la maquinaria? ¿Me van a dar los productos? Todos los productos están a tu alcance. Tendrás acceso y descuentos especiales a todos nuestros productos, toda nuestra maquinaria. Compramos millones de euros al año en productos y en maquinaria. Por lo tanto, tenemos los mejores precios para ti. A eso nos dedicamos. Y hasta vas a tener a un comercial preparado para enseñarte con toda la maquinaria posible y no solamente a utilizarla, sino mantenerla. La inversión en publicidad, buscar una agencia, hacer las creatividades, preparar las redes sociales, montar cada una de las redes sociales, subir las publicaciones, subir las fichas de Google, poner las publicaciones, hacer la foto, editar la foto, hacer el vídeo, editar el vídeo. Todo eso está incluido dentro de la franquicia. Además, cuentas dentro de la franquicia con una agencia que, si quieres hacer anuncios de pago, puedes optar por ella con unos precios súper baratos, súper competitivos, los mejores del mercado. Sin ningún lugar a dudas. Hernán, tengo otra duda. A ver si tú me la puedes aclarar para ellos. Ellos, una vez que entran en la franquicia, que ya se ponen en marcha, que ya les hemos ayudado a tener su equipo, ¿les damos soporte después? Todo el tiempo. Tenemos grupos de WhatsApp. Esto es una gran familia en donde no solo nosotros, desde la central, damos soporte, sino que todo el equipo desde toda España está pendiente de todos los franquiciados y de todos los washers para que puedas tener soporte. Te vas a incorporar. Es muy difícil trabajar solo y es súper bonito trabajar en equipo. Y aquí hay un equipo esperándote para trabajar juntos. Así es. Y sí, te dijimos que te ibas a formar. Pues te vas a formar y muy bien. Vas a aprender divirtiéndote. Esto tampoco es un colegio que vas a estar todo el día en clase estudiando. Vas a aprender un oficio que te va a quedar para toda la vida y te vas a formar y te vas a graduar. Aquí lo puedes ver con alguno de nuestros compañeros. Es una experiencia súper bonita. Claro, al fin y al cabo has estudiado y has llegado efectivamente a crear una gran experiencia y un gran aprendizaje en un sector tan bonito como es el lavado del vehículo, el lavado del coche. ¿Quién no necesita lavar el coche? Vas a salir a cenar, vas a ir a cualquier lado y todo el mundo te va a decir ¡Ay, por favor, si vieras mi coche! Y vas a adquirir ese defecto profesional de ir por la calle y ver los coches y decir ¡Ya me imagino el antes y después de este coche va a ser espectacular! Y eso te va a suceder porque efectivamente llegas a ser un verdadero profesional. Vale. Ahora nos gustaría que veas algunas de las opiniones de nuestros franquiciados actuales y luego en una serie de vídeos te vamos a dejar las diferentes modalidades que tenés de franquicia para adquirirla cuanto antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!